La dinámica es de cada representante, cada equipo tiene una pregunta, la cual va a responder de lo que aprendió él en todo lo que nosotros dijimos. Entonces le leo la pregunta, el ser humano porque lo debe cuidar, pues debe cuidarse. Lo debe cuidar porque, o sea, es necesario para todo el mundo, todo el planeta, porque el aire es lo que nos ayuda a poder respirar, que llegue a los pulmones y lo debemos cuidar porque la contaminación está matando a muchos animales, a aves y a personas. Porque el aire está contaminado, es porque nosotros no cuidamos bien de él y estamos tirando mucho el vaso a los ríos. Porque el barrio no cuidan bien de él porque somos muy contaminantes. Si nosotros los humanos estamos tirando unas cosas que están dañando. Las fábricas. Los carros, las motos. ¿Cómo cuidan el aire? El aire puede cuidar, además, no más fábricas. Entonces, en vez de tener carro propio, tiene transporte público y bicicleta. Así como, no es algo sin contaminar mucho. ¿Y el aire por qué es vía? Porque nos da vida a los animales, como a nosotros los humanos, a las plantas, respirando.